Enrique, contanos respecto a este proyecto de la planta experimental. Bueno, nosotros cuando asumimos vimos que desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista material no estábamos a la vanguardia en nuestro país con respecto a la gestión social de los residuos. Y avanzamos ahí rápidamente invitando a las organizaciones, a las instituciones para que hagan sus aportes y con el conjunto de la sociedad elaboramos y fue aprobado por unanimidad un código de higiene urbana. ¿A qué apuntamos? Siguiendo lo que nos aconsejan los especialistas del medio ambiente. A achicar el impacto negativo que tiene el enterramiento de residuos. Entonces en miras de eso, cuando se abrió la licitación para el nuevo contrato de higiene urbana hemos incorporado la obligación de que quien trate y opere el enterramiento sanitario se encargue de construir una planta de separación. Hoy por hoy todo el residuo que se produce en Río Cuarto se entierra. La mayoría. La mayoría. Se entierra. Y eso genera un pasivo ambiental importante para las generaciones futuras. Seguro. Y tenemos que cambiar. Entonces en cuatro años vamos a tener nuestra planta de separación. Pero de ahí vamos a sacar residuos que se pueden reutilizar. ¿Qué se hace comúnmente? Que es lo que hacen hoy los recuperadores. Acopian y venden. La mayoría se va afuera, a las grandes ciudades como Rosario, como Buenos Aires. La idea con este proyecto que parte de un vecino que era un profesor del Colegio Goretti, Maxi Sayago en este programa de presupuesto participativo y que ganó es que Río Cuarto tenga su primer planta experimental para la reutilización de algún residuo. Está la idea de que sea el caucho. Digo la idea porque este vecino depositó en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en sus técnicos, en sus científicos, que asesoren al municipio y que si el municipio lo considera viable, llevemos esto para adelante, ya sea con el caucho o con el plástico o con ambos. Pero a través de esto vamos a tratar de demostrar que la reutilización no solamente se puede hacer en las grandes ciudades, sino en ciudades medianas como la nuestra. Y si este proyecto tiene resultado exitoso, que exitoso no va solamente desde lo económico, sino desde que funcione bien, desde que tenga un resultado positivo en lo que respecta al achicamiento, del impacto negativo del enterramiento, obviamente que si esto sucede, se va a ampliar el espectro de los residuos que se reutilicen en la zona. Se sumó al respecto el intendente de la localidad de Higueras, así que estamos esperando también que nos confirme el intendente de Holberg. Y esto que nace con una idea del presupuesto participativo a cargo del doctor Guillermo de Rivas, que es tomado por el intendente Llamosas, que ahora es respaldado por el rector Robérez. Si sumamos a la municipalidad, a la universidad, estas dos municipalidades que forman parte del Gran Río Cuarto, creo que tenemos grandes chances de tener resultados positivos, siempre teniendo en cuenta que esto es a mediano plazo. Es un proyecto muy ambicioso. Sí, realmente sí. Muy ambicioso en cuanto, bueno, todo lo que abarca, porque es todo el Gran Río Cuarto, esto de que es a mediano plazo, hay mucho por trabajar, mucho por conquistar también en el medio y sin duda requiere también el compromiso ciudadano. Es, me das pie justo a lo que nosotros consideramos trascendente. Si el vecino no cambia su cultura, todo esto va a ser en vano. Si el programa que tenemos para que a partir del 2018 comiencen en determinados barrios a hacer la separación en origen y que al proyecto de contenerización de parte de la ciudad se sume el segundo contenedor y que la gente se dé cuenta que el residuo es un problema de cada vecino y no un problema del estado ajeno al vecino, creo que tenemos esperanza de que sea exitoso. Por eso, nosotros este año vamos a comenzar con un trabajo de concientización en los colegios secundarios. Por eso, desde la Fundación Social, desde el área de la Subsecretaría de Desarrollo Social, desde la Subsecretaría de Educación, conjuntamente con la provincia, vamos a trabajar a apuntar al colegio secundario y luego también a capacitar a los recuperadores urbanos para que entiendan la importancia no solamente de su trabajo en el rol de protección del medio ambiente, sino también en cómo se tienen que proteger ellos en la cuestión sanitaria. Tratar de inculcarles que no solamente el acopio es útil, sino también la reutilización y ver si ellos están realmente interesados en trabajar en la planta de separación, cuando la tengamos dentro de cuatro años, si están interesados en trabajar en la escombrera municipal y pensar en una refuncionalización no solamente de los escombros, sino de los restos de poda. Y también pensar en la refuncionalización o reutilización de uno de los residuos que tenemos en forma masiva, como es el caucho o el plástico en nuestra ciudad. Es muy ambicioso, tenemos muchas esperanzas, sabemos que no nos podemos caer ante los tropiezos, solo nosotros lo que necesitamos es una prolongación del tiempo y que esto se transforme realmente en una política de Estado que trascienda esta gestión. Y qué importante también que todos los actores involucrados tengan voz allí, porque no es una idea cerrada y absoluta la que traen y pretenden aplicar, sino que van a nutrirse de todas las personas que van a participar, como es el caso de los recuperadores urbanos. Totalmente. Si nació la idea desde el vecino, no podemos nosotros tomar la idea y cerrarnos. Es justamente esta idea del vecino tiene que ser acompañada por las instituciones. Para nosotros fue excelente esta propuesta que nos hizo el profesor Maxi Sallago de que sea la universidad la que lo trascienda a él y la universidad haberlo aceptado este desafío. Así que realmente esperemos que las esperanzas en el mediano plazo se conviertan en realidad. Bueno, a nosotros nos va a interesar seguir muy de cerca este tema porque es algo que nos involucra, que nos importa y el hecho de la educación nos parece fundamental también, ¿no? Dar a conocer todo esto y que desde los más pequeños vayan interiorizándose respecto a la importancia de, en primer lugar, la separación de los residuos en origen, ¿no? Y de allí todo el proceso que sigue. Así que vamos... Determinante el cambio de cultura, determinante la influencia que desde los medios, desde los programas como el de ustedes puedan hacer porque si nos metemos en la cabeza, estoy diciendo en el buen sentido, ¿no? En la cabeza de los más pequeños, a los más grandes nos van a dejar en un papelón flagrante si no seguimos el consejo de los niños, como cuando nos retan con el uso del celular en el auto o de fumar en un espacio cerrado. Qué mejor que ese reto también venga con el cuidado de nuestros residuos. Bueno, vamos a estar atentos y seguramente vamos a invitarte de nuevo, Enrique. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Estoy en la espera de eso, ¿eh? Gracias. Gracias.